Como piedra pesiosa Como divina cruzada Valiosa defensa Mis ojos no me mienten Y mis ojos no me callan Tu belleza es mi igual Tuve una belleza ilusión De tener un amor En el cielo va a ver Y luego que te dibujar Yo te pude querer Con solitita mi alma Eres la misma que Dios Tu quisiera de mujer Para bien en mi vida Por eso quise cantar Y gritar en que te quiero Mujer consentida Por eso en el amor Por eso en el amor Que te hiciera Y de tener un amor Cuando divina mi alma Y eres la misma Que Dios No me hiciera de mujer Para bien en mi vida Por eso quise cantar, imitar en que te quedo, que eres contenta Por eso eremos mi voz, bendiciendo tu nombre, pidiendo que amo